Módulo académico de aprendizaje telecomunicaciones Este módulo le permitirá desarrollar competencias y aprendizajes que consoliden una base conceptual lo suficientemente amplia para entender los principios básicos de funcionamiento de los sistemas y redes de telecomunicaciones como también el manejo de simbología básica y de un argo técnico necesarios para interpretar la conceptualización sobre algunos aspectos tecnológicos relacionados temas fundamentales para coayudar a la operación integral del sector transporte a la hora de recomendar la plataforma tecnológica más apropiada para una solución en telecomunicaciones requerida Es importante que como tecnólogo pueda adaptar a su entorno laboral este tipo de tecnologías e identifique los beneficios que como personas integrales pueden aportar para incrementar la eficiencia y la productividad de las organizaciones relacionadas con el sector transporte Para cumplir con estos preceptos relacionados con el porfir profesional del tecnólogo en operación integral del transporte se articulan los siguientes saberes en torno al desarrollo de los elementos de competencia del módulo En la primera unidad se ilustra el diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones electrónico genérico enfatizando en sus componentes, su funcionamiento, las técnicas de tratamiento de señales analógicas y digitales los modos y medios de transmisión de acuerdo a las necesidades planteadas en distintos escenarios de comunicación enfatizando en las perturbaciones presentes en el sistema de comunicación tales como los ruidos eléctricos y radiofrecuencia, la atenuación y las distorsiones En la segunda unidad se contextualiza lo aprendido en la unidad previa para analizar sistemas de comunicaciones comerciales operativos en la actualidad tales como sistemas de radiodifusión sonora y de televisión sistemas de telefonía conmutada y telefonía móvil celular sistemas satelitales y de posicionamiento global entre otros Aquí se enfatiza en las prestaciones y funcionalidad de los equipos de telecomunicaciones presentes con el propósito de evaluar su eficacia en diversos escenarios de aplicaciones y servicios de usuario final En la tercera unidad se estudian las redes de datos enmarcadas en el estándar internacional OSI Interconexión de sistemas abiertos Las funciones, protocolos de comunicación y dispositivos de red más comunes de cada capa Se enfatiza en internet y redes de convergencia de última generación El impacto de las telecomunicaciones y su articulación con las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una gran competencia general que es Establecer criterios en la selección de sistemas y tecnologías de telecomunicaciones de acuerdo a las necesidades corporativas cumpliendo las normatividades y la regulación vigente Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber Identificar los sistemas de comunicaciones electrónicos, sus bloques funcionales y las señales presentes en diversos ámbitos de las TIC Analizar requerimientos técnicos de sistemas de comunicaciones comerciales que ofertan aplicaciones y servicios en la actualidad Y reconocer la operación de las redes de datos y su articulación con las TIC Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica La primera unidad didáctica se denomina clasificación y bloques constitutivos de un sistema de comunicaciones En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera se denomina identificando los sistemas de comunicaciones y su clasificación Y la segunda analizando las señales presentes en sistemas de comunicaciones electrónicos La segunda unidad didáctica se denomina sistemas de comunicaciones comerciales, aplicaciones y servicios de telecomunicaciones En ella deberá estudiar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación La actividad se denomina contextualizando sistemas de comunicaciones comerciales La tercera unidad didáctica se denomina redes de datos y su integración con las TIC En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera se denomina reconociendo las redes de datos y su inserción en las TIC Y la segunda operando redes de datos Al inicio de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber Que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar Al final de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor Alcaldía de Medellín Cuenta con vos